La promoción 58 de la Escuela Normal se va a reunir el próximo 28 de noviembre. 19 horas Santa Misa en la Iglesia Santa Rita y posteriormente las chicas se van a reunir en Capuchino. Esto es en Córdoba, 1425. Que salga todo muy, muy lindo. Pasamos a otro tema y escuchamos al Padre Rolando. Vino Monseñor, el arzobispo nuevo. Y vino a mi pieza, estuvimos charlando un poco. Y me dice, se acordó, le pregunté de algún sacerdote que había conocido yo. Me dijo que estaba enfermo. Después le pregunté también, ¿sabe una cosa? Una vez yo estaba ahí en ese lugar, chiquito, de campo, con confianza. Y me viene una muchacha que me dice, una mujer criolla. Pero leía muy bien, proclamaba la palabra de Dios. Y me dice la señora dueña de casa, lástima, dice, que tenga ese efecto. Pero es la que mejor proclama la palabra de Dios. Realmente proclamaba muy bien. Pero la pobre tenía varios hijos, tres o cuatro. Había dado uno ya. Y no tenía una firma responsable. Pero la hija es de madrina. Entonces me dice, ¿a usted le parece que yo puedo ser madrina de bautismo? Yo me iré por la santidad del sacramento, ¿no? Y le digo, ¿y qué me preguntás vos a mí eso? ¿Por qué me lo preguntás a mí? Vos sos la que tenés que responderte eso. Sos vos misma quien por tu dignidad, tu vida cambiada, vas a responder eso. Bueno, ahora, ahí hay otra cosa, ¿eh? No sé si te animás, ¿eh? Con nuestros pecados ofendemos a la comunidad también. Es como cuando se mete una gotita de sangre en las venas, ¿no? Intercepta o viene un derrame cerebral. Con nuestros pecados interceptamos también. Así que, si vos querés, le pedís perdón a la comunidad. Porque acá las comunidades son chicas, se conocen todos. Bueno, me dijo. Así que llegamos al altar para bautizar. Había cinco o seis. Y bueno, acá la fulana va a decir algo. Se dio vuelta. Enfrentó a toda la gente que había. Y dijo, señores, yo les he dado mal ejemplo a ustedes. Con mis embarazos y con mi falta de... Ah, la flauta. Cuando siguió, siguió, siguió hablando. Digo, bueno, bueno, está bien, está bien. Se me puso la carne de gallina a mí. Se me pararon los pelitos. Y cuando me dice que le conté eso al arzobispo, me dice, mira, hay otras, dice, que son muy devotas, pero no logran hacer un acto de construcción de esos. Vamos a pensarlo. Hasta la próxima semana.